Dime que no es el mejor sonido que has escuchado en tu vida, por favor. La primera vez que me subí, estaba buscando como loca de dónde venía. Pues resulta que el nuevo Nissan Micra tiene dos altavoces y están aquí en el reposacabezas. El sistema de audio voce personal de seis altavoces te envuelve, te lleva a un huracán sonoro de 360 grados. Vamos, que si antes de escuchar música en el coche era lo más, con el nuevo Nissan Micra es otro nivel. Además, gracias al MyCard tengo acceso a mis listas de música favoritas, a un toque. Pero venga, que me están esperando.